Hoy la gran sorpresa, la gran fiesta, es 20 horas, la alfombra roja donde van a estar todos los artistas, donde puede venir la gente, los invito a que vengan a sacarse fotos, a charlar con nosotros, con nosotros los artistas y ver la premiere de Invasión a las 20 horas, así que Iron Kick los invita a todos a las 20 horas, que vengan, compartan con Comic Con Bolivia y todos los artistas la premiere de la película y sobre todo la alfombra roja, están invitados. Por favor, un saludo de parte suya para la gente de 360 grados. Un saludo para la gente de 360 grados, Iron Kick, luchador profesional número uno. Saludos y no me firmes más.